Aquí estamos justamente transitando estos últimos días previos a lo que va a ser la organización, como bien lo decías de un encuentro en el cual van a estar participando escuelas no solo de la ciudad de Río Cuarto, sino también de la zona inclusive en nuestro caso también Vicuña Maquena tendrá escuelas que tienen sus representantes en carácter de expositores y de participantes va a ser un encuentro que se va a realizar el día viernes en la ciudad de Río Cuarto, en la escuela que justamente es sede y en este caso lo que vamos a hacer justamente es en ese encuentro tratar de compartir fundamentalmente con los distintos participantes expositores experiencias aúlicas que tienen que ver justamente con la utilización de las TIC en las distintas escuelas. En ese contexto, cada una de las escuelas tiene, las escuelas que han sido expositoras que se han presentado, calculamos que son alrededor de nueve expositoras, van a estar compartiendo justamente sus experiencias con todos los participantes, pero previamente a esto, en el comienzo de la jornada a partir de las nueve vamos a tener justamente la posibilidad de que docentes representantes de las distintas escuelas participantes formen parte de un taller y que paralelamente van a estar realizándolo justamente con alumnos. En principio docentes van a estar abocados a un taller de robótica, contamos justamente con la participación de también un profesional que va a estar justamente abordando esta temática a modo introductorio y paralelamente a eso, en otra aula se va a estar trabajando con alumnos de los distintos establecimientos que van a formar parte de la jornada en un taller de programación. Luego de esto vamos a concluir la jornada que está previsto, concluya 12.15, 12.30 con la solicitación de experiencias y bueno, luego lo que se haría, lo que se estaría realizando es la entrega de certificados para cada uno de los expositores y participantes. Lucas, bueno, hablamos recién de lo que tiene que ver con este programa digital, los exponentes van a hacer algo que tenga que ver con lo digital en sí. Yo te cuento, nosotros estamos trabajando justamente con, somos cuatro colegas que estamos trabajando justamente en la organización de estas jornadas, lo que hay que destacar es que esto forma parte justamente de una iniciativa que se está llevando adelante en distintos puntos de la provincia, en este caso una de las sedes es Río Cuarto, nosotros formamos parte de el programa Primaria Digital Córdoba, nosotros somos aproximadamente 40 facilitadores en toda la provincia de Córdoba y nosotros, bueno, tenemos designada esta zona, esta región y conjuntamente estamos trabajando con dos colegas de la ciudad de Río Cuarto, Horacio y Rita y también está Flavia, que es de la localidad de Villa Huidobro y en mi caso, por Vicuña Maquena, estamos justamente abocados a la labor de esta tarea. Bueno, básicamente es un primer encuentro, es una primera edición que tiene como propósito fundamentalmente desde el área de Primaria Digital, fundamentalmente, tratar de socializar justamente todas las experiencias TIC que se están desarrollando, que se están llevando adelante en las distintas escuelas de la provincia de Córdoba. Por el caso de lo que es Primaria Digital, un ejemplo de lo que tiene que ver justamente con las distintas iniciativas y tareas que se están llevando adelante, tiene que ver justamente con la incorporación desde el año 2003 en adelante de lo que se denomina ADM o aula digital móvil, que distintas escuelas primarias tienen justamente en su edificio para trabajar con los chicos. Y bueno, este ADM y esta aula digital móvil tiene distintos dispositivos, entre ellas computadoras, caso netbooks, y en esas mismas computadoras los chicos tienen la posibilidad de acceder a distintas aplicaciones, así como los docentes, para echar manos justamente a las herramientas digitales. Y lo que se está evidenciando es justamente desde la incorporación del ADM desde aquellos años, es justamente la cada vez más creciente utilización de las TIC en el aula. Y lo que sucede es esto, es que muchas veces no se socializa la cantidad de experiencias que se realiza con los chicos. Y justamente se piensa en este encuentro con ese propósito, ver qué es lo que se está haciendo en materia de utilización de las TIC en las aulas y que esa experiencia sea enriquecedora para seguir en este camino de ir incorporándolas gradualmente. Los desafíos año a año tienen que ver justamente con la incorporación de otras herramientas y creemos será un momento de compartir esas experiencias y también compartir en un taller la posibilidad de ir incorporando otras herramientas, otros elementos.